Hola y bienvenido. En Cursos de Desarrollo Web publicamos como mínimo un curso cada mes y este es uno de los cursos que hemos publicado este mes de noviembre. El curso de desarrollo de aplicaciones tipo SSR con Vue.js y Quadsar Framework. Bien, aplicaciones mucho más complejas, es un curso de nivel avanzado donde te voy a explicar desde cero todo lo que necesitas para desarrollar este tipo de aplicaciones. Pero no solo eso, ya que eso no es que sea sencillo, pero tampoco es lo más complejo. Una de las cosas más complejas para cualquier desarrollador que empieza en el mundo de las aplicaciones SSR es cómo poner esta aplicación finalmente en un entorno de producción. Debería ser sencillo porque es una aplicación con Vue.js y al final es un cliente, pero las aplicaciones de tipo SSR tienen la peculiaridad de que se ejecutan en el servidor. Por lo tanto, necesitamos tener instalado un servidor de no.js configurado correctamente. Cuando digo configurado correctamente, en este caso me refiero a utilizar un reverse proxy para mapear en este caso el puerto 3000 contra el puerto 80. Nosotros vamos a hacer esta configuración utilizando Ubuntu y también utilizando Apache 2. Vamos a ver paso a paso cómo realizar toda la configuración y también cómo crear un servidor de MySQL para poder acceder cuando pongamos en producción nuestra aplicación a la base de datos que nosotros deseemos, haciendo toda la configuración correcta y siempre de forma segura. Dicho esto, este curso va a durar aproximadamente 5 horas y vamos a empezar desde cero. Sin dar nada por hecho, únicamente necesitamos conocimientos de Vue.js y también de Node.js. Si no los tienes, aquí tienes dos enlaces en la página del curso, donde tienes un curso completo de Node.js y un curso completo de Vue.js 2. Si te suscribes a la plataforma con cualquiera de los planes, tendrás acceso a todos los cursos durante el tiempo que dure la suscripción. Así que podrás acceder a todo el material durante el tiempo que dure la suscripción. Lo que vamos a hacer va a ser desarrollar este tipo de aplicaciones con un servidor de Node.js que nos ofrece Qualser Framework cuando añadimos el modo SSR. Todo lo vamos a hacer desde cero y lo vamos a explicar en detalle para que no tengas ninguna duda. Una de las cosas y de las ventajas que tienen las aplicaciones SSR es que están optimizadas para SEO y además son extremadamente rápidas porque es Node.js quien se encarga de retornar todo el contenido del servidor al cliente. Bien, vamos a ver entre otras cosas, por ejemplo, como ya he dicho, cómo hacer la puesta a punta en un servidor con Ubuntu y con Apache 2. Y todo esto lo vamos a hacer desde cero, pero además te voy a dejar un archivo donde vas a tener todos los comandos necesarios para que lo puedas hacer las veces que necesites. Te podrás descargar este archivo y lo podrás guardar como receta para poder reutilizarlo en tus futuros proyectos aparte de en este curso. Aparte también, el proyecto del curso también lo tendrás adjunto para que lo puedas descargar y revisar en caso de dudas. Los proyectos SSR, ya he comentado que tienen la peculiaridad de que tiene un servidor con Node.js, en este caso trabajando con Express. Bien, así que vamos a aprender a trabajar en este caso con este ecosistema de Qualser Framework y entre otras cosas veremos, por ejemplo, cómo desarrollar una API completa utilizando la característica SSR de Qualser Framework, cómo instalar y trabajar con el ORM para Node.js Bookshelf, cómo trabajar con Kennex, un query builder para Node.js que nos permite llevar un control de bases de datos, en este caso con MySQL. Bien, ORM, Bookshelf y Kennex al final lo que nos permite es hacer una cosa parecida que nos ofrece Laravel junto con Eloquence, URM. Bien, al final esto de aquí es más o menos lo mismo para darte una semejanza. Trabajaremos con Axios para consumir nuestra API, crearemos un sistema de autenticación completo protegiendo las rutas y para ello haremos uso de Prefetch. Bien, Prefetch lo explicaremos también a fondo, veremos qué es y cómo nos ayuda en este tipo de aplicaciones SSR para hidratar los resultados en el cliente cuando estamos trabajando en modo SSR. Y además también aprenderemos a trabajar con el contexto del servidor para mantener al usuario identificado con sesiones del servidor. Si quieres acceder al curso, como te he comentado, te puedes suscribir a cualquiera de los planes o también puedes comprar el curso y tendrás acceso para siempre. Cualquier duda que tengas acerca de este curso, hay un foro dedicado exclusivamente para él donde las preguntas se responden el mismo día y además si tienes dudas, para saber si te interesa o no, tienes cuatro vídeos aquí, el primero que vamos a hacer y los tres siguientes que son más o menos 40 minutos para que veas cómo se va llevando el curso, cómo se lleva a cabo y los pasos que se van siguiendo para ir avanzando. Te dejo un cupón en la introducción, en el vídeo de este curso para que puedas acceder con un pequeño descuento a la compra del curso y también a cualquiera de los planes de la plataforma. Así que si te interesa, hay un par de días que el cupón estará vigente para que lo puedas utilizar y te puedas apuntar a este curso, el único curso de Quaisal Framework en español sobre Server Site Rendering que cubre todos los aspectos necesarios para poder desarrollar este tipo de aplicaciones.